Hola, ¿qué tal, pingüinita? ¿Qué tal si tú y yo derretimos esta nieve? Oh, yeah. Ey, espera, ¿qué ching...? ¿Jorge? Hola, Luis. Hola, este, ¿cómo has estado? Pues, he estado mejor. Bueno, sí, me imagino, sí, este, sí. ¿Y cómo va la chamba? Pues, ahorita la temporada, Dios mío. Creo que es mejor que me salga de ahí, ¿cierto? Sí, 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 eso sería lo más conveniente. Bueno, pues, yo me voy a comer unos camarones, ¿no gustas? No, no, no. No, no, que estoy diciendo, ¿no? Eso sería lo mejor. Bueno, te hablo después. No, no, nunca, por favor, nunca me vuelvas a hablar. No, 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 ¿quién dijo esa pendejada, verdad? Ah, sí, anda. Pues, ahí nos vemos. No, no nos veremos. Oh, sí, cierto, cierto, cierto. Bueno, adiós. No, 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 por favor. Gracias.